La Biblia No, no, no. 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 La he visto haciendo muecas frente a un espejo y hablando sola. Eso es lo que aprende de las películas. Oh, querida, dime, ¿y qué harías si te fueras a Holm? Sería actriz. Sería actriz. Sé que llegaré a serlo. Vaya, ¿no sería maravilloso tener una actriz en la familia? Oh, señorita Blosgett, ¿puede darme su autógrafo? Quizá no te acuerdas, Alec, pero la cama te está esperando. ¿De acuerdo? Es usted mi actriz favorita. ¿No quiere decirme el secreto de su éxito? Déjame en paz. Esther, cuéntame lo que te pasa. Yo puedo decirte lo que le pasa. No es más que una niña tonta a quien le han trastornado las películas. Y cuanto antes se olvide de todo, eso mejor para ella. ¿Y por qué mejor para mí? ¿Qué hay de malo en que me vaya y quiera ser actriz? ¿Por qué lo que tú haces es mejor? Solo porque así te satisface el quedarte aquí sentada. Si crees que podrás burlarte de mí, estás muy equivocada. Me voy a ir, pienso llevar mi propia vida. Voy a convertirme en actriz. Si estuviéramos en primavera, diría que le hace falta una buena infusión para calmarla. ¿Todavía levantada? Ah, vale ya. Deja ya de llorar, eso no te hará ningún bien. Lloro porque la tía Mati y Alec me sacan de quicio. Oh, Alec, Mati, tonte días. Déjalos que diga. Tú eres la única que cuentas. Esther, ellos siempre se ríen de la gente que sueña con cosas mejores. Pero, hija, tú no lo sabías. Supongo que sí. Pero hay una diferencia entre soñar y realizar. Los soñadores solo se dedican a pensar lo maravilloso que sería el que las cosas siempre fueran diferentes. Los años van pasando y se hacen viejos. Y suelen olvidarse de todo. Incluso de sus sueños. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser alguien. Oh, sí, sí, tú quieres ser alguien. ¿Crees que te resultará fácil? Las chicas de hoy me sacáis de quicio. Recuerdo que cuando era joven y quise algo mejor, crucé esas praderas con una carreta con tu abuelo. La gente se reía de nosotros como de los demás pioneros. Decían que este país jamás dejaría de ser salvaje. Nosotros no les hicimos caso. Íbamos a hacer un país nuevo. Además, queríamos ver nuestros sueños hechos realidad. Oh, abuela, tuvo que ser algo maravilloso. Sí, fue maravilloso. Pero no creas ni por un solo momento que fue fácil, Esther Blodgett. Nos asábamos en verano y nos congelábamos en invierno. Pero seguimos la marcha sin que nadie se lamentara. Porque estábamos haciendo lo que queríamos hacer. ¿Puedes comprenderlo? Sí, claro. Serías capaz de hacerlo. Serías capaz, aunque eso te destrozara el corazón. Porque recuérdalo, Esther. Cada sueño que consigas hacer realidad lo pagarás con el corazón. Sé de lo que estoy hablando. Quizá no me creas. Pero yo también fui joven una vez. Y una joven muy bonita, mucho más bonita que tú. Estaba enamorada de tu abuelo. Y cuando un malvado indio le metió una bala en el cuerpo, noté como si hubiera atravesado mi corazón también. Pero recordé lo que él me enseñó y seguí adelante. Le di sepultura en aquella tierra salvaje con mis propias manos. Y seguí mi camino ese mismo día. Y seguí sin desfallecer. Incluso cuando nació tu madre. Abuela, quiero ser tan fuerte como tú. Ay, cariño. Mira, Esther. Siempre habrá un lugar que conquistar. Quizá Hollywood sea ese lugar para ti. Por todo lo que he oído, lo parece. Pero si tienes una sola gota de mi sangre en tus venas, no dejarás que Mati ni nadie te destroce el corazón. Seguirás tu camino y lo harás tú sola. Estás en tu derecho. Abuela. Oh, déjame. Oh, déjate de tonterías. Toma, coge esto y vete a tu Hollywood. No puedo aceptar tu dinero. ¿Por qué no? Son tus ahorros. Bueno, lo ahorraba solo para mi funeral. Pero ahora creo que no moriré nunca. Abuela, ¿cómo podré agradecértelo? Dándome tu palabra de honor de que jamás le dirás a Nadie dónde conseguiste ese dinero. Te lo prometo. Recuérdalo. Si lo haces, haré que te detengan por robarme. Por fin hemos llegado. ¿Te ayudo, abuela? No puedo hacerlo yo, cariño. ¡Qué frío hace! Le he dado un beso a papá y ni siquiera se ha despertado. Apuesto a que no te has despedido de tía Mati. Hola, tía Mati. Tendrás que decírselo tú. Pues claro, hija. He esperado este momento desde hace 30 años. Aquí está el billete, chicas. Gracias, Gracie. Chicas, ¿eh? Vamos. Mira, este es tu tren. Todos arriba. Abuela. Vamos, vamos. Rápido. Adiós, abuela. Adiós. Espero verte muy pronto en esas películas. No se lo digas a Mati, pero mi vista ya no es la de antes. He perdido mucho, pero mi oído es perfecto. Así que procura hablar claro y alto. Viajeros al pleno. Adiós. Adiós. Adiós, abuela. ¿No quieres ir a casa? Ahora no. Pero iré. Hollywood, el dorado, la metrópolis de la ficción en las colinas de California. ¡Másuito. Ya que es el estilo de toda la pelucagencia de la época. ¡Cágr과�os! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Es difícil saberlo. Verá, voy a trabajar en el cine. Bien, será mejor una semana hasta que se vaya a Beverly Hills. ¿Los estudios están cerca de aquí? Todos, excepto los Grumman British. La mejor forma para conseguir un trabajo es ir directamente a los estudios, ¿no? Ah, no quiere hacerme muchas ilusiones. ¿Sabe? Me contento con un papelito, incluso de extra. Seis dólares, por favor, por adelantado. Señorita Esther Bloschett, hemos recibido su solicitud para trabajar como extra. Le recordamos, sin embargo, que los extras son contratados a través de la oficina de contratación de personal. ¿Usted perdone? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No inscribimos a nadie que lleve menos de dos años de residencia. Venga, por favor. Quiero enseñarle algo. Cada vez que vea encenderse una luz es alguien que pide trabajo. Y cada vez que oye usted decir, inténtelo más adelante, significa que no hay trabajo. Las chicas no lo resisten mucho tiempo, se vuelven locas. Cada una de esas luces piensa que va a ser una estrella. ¿Aún quiere ser actriz? ¿Qué oportunidad tiene? ¿Una entre cien mil? A lo mejor, quizá yo sea esa. ¿Alguna llamada para mí, señor Randall? No. Yashi Lasky y Sammy Goldwyn deben estar escribiéndole cartas. ¿Qué tal la suerte hoy? No la hubo. Quizá no lo sepa usted hacer. Fíjese en McGeer. Él sabe tirar de las cuerdas, ¿verdad, Dani? Claro, las tengo siempre en el cuello. ¿Qué? Oh, la señorita Blodje, Daniel McGeer, un nuevo huésped. ¿Qué tal está? El señor McGeer es un gran director. ¿De veras? ¿No podría darme un papel, señor McGeer? Claro que aún no tengo mucha experiencia, pero con el tiempo estoy segura de conseguirlo. Escúchame, señorita. En primer lugar, yo no soy director, soy ayudante. En segundo lugar, si tuviera un trabajo para ofrecer, sería para mí. Y en tercer lugar, tenía que haberse quedado en casa. ¿Entendido? Oh, no. Mire lo que ha hecho. Espere un momento. No se ponga así. Espere un momento. Yo no quería hablarle tan duramente. Es que pensé que me tomaba el pelo pidiéndome un trabajo que no tengo ni para mí mismo. Siento haberla herido en sus sentimientos. Me perdona. Lo siento. No es solo eso. Son muchas cosas. Es buscar un trabajo todos los días sin conseguirlo. Creo que estoy un poco asustada. Lo sé. Lo sé, señorita. Bueno, solo hay una cosa que se puede hacer cuando se está cansado, deprimido y sin un solo céntimo. ¿Puedo invitarla a una copa? Bueno, no es que no tenga ni un céntimo. Aún me quedan once dólares. ¿Once dólares? Entonces usted me invita a mí. Vamos. Muy bien, George. No hay nada como un poco de ron para quitar ese sabor a leche. Perdóneme. Le di muy fuerte. Un poco, sí. Cuando firme un contrato, lo primero que diré es que usted dirija todas mis películas. Así me gusta. Naturalmente lo pediré con toda educación, pero insistiré. Así se habla. Que no la exploten. No podrán explotarme. Y si intentan hacerlo, no firmaré. Pues, muy bien. ¿Qué tiene que perder? Otro de estos y abriremos nuestro propio estudio. Factura, 24 dólares que se deben pagar sin demora. Pobre chica. No tiene trabajo y... En la quinta carrera, ¿quién monta a Trica? Sí. El programa será muy bueno esta noche. Música de Beethoven. Yo soy un gran admirador suyo. Y Chopin. Tampoco está nada mal. Pero a mí me gustaría que tocaran algo que pudiera canturrearse, ya sabes, algo así como sangre en la montura, sangre. Bueno, es melodica. ¿Por qué no tiras el sombrero al aire o algo así, no quieres? Yo estoy contento, empiezo a trabajar mañana. Ya lo sé, es maravilloso, Dani. Qué bien si trabajaras conmigo, pero no, va a ser una película bélica, una de esas películas en las que solo hay hombres y ninguna mujer guapa en el reparto. Pero ya saldrá algo. Quizá. ¿Por qué no te marchas a tu casa? Dani, no puedo hacerlo. Vine aquí y tengo que quedarme. Bien, si es cuestión de dinero, yo puedo... Gracias, ya me has dado bastante. No es momento de preocuparse, esto es una fiesta. Mira toda esa gente. Aquí están los más importantes. Mira. Ese es Norman Maine. Sí, parece que el hombre va un poco colocado. Gracias, gracias. Siéntate, listo. Aplauden al director de orquesta. Hola, Ronnie. ¿Cómo estás? Hola, Ronnie. Señor May. Señor May. Rodrí con su brazo a la señorita Regis. Otto, estamos en un concierto. ¿Le molestan los fotógrafos? Vamos, vamos, fuera de aquí. ¿Qué sucede? Es demasiado importante para que le molestemos. No quiero que me hagan fotografías ahora. Es eso. Pues imagínese que las hago igual. Si lo haces, voy a hacer que te comas la cámara. ¿De verdad, señor May? No, Norman, déjalo. Voy a volver a la cara. Norman, quiete. ¡Hálo de nuevo, por favor! ¡Norman! Está bien, señor May. Norman. Está bien, está bien. Cuál. Norman, siéntate de una vez. Todo el mundo se está riendo de ti. Hola, chicos, ¿cómo está? Hola. ¿Suele estar siempre así? No, suele estar sereno cuando duerme. Oh, es tan maravilloso en la pantalla. ¡Sooo a lo largo! ¡Suscríbete al começo! ¡Suscríbete al principio! Adelante. Hola, Dani. ¿Qué pasa? Buenas noticias. Tengo un trabajo para ti. ¡Eso es maravilloso! ¿Y cuándo me presento al estudio? Bueno, no tienes que ir al estudio. ¿Es en exteriores? Pues tampoco es de exteriores. Naturalmente, tendré que maquillarme. ¿Puedes ayudarme y decirme cómo hacerlo? Pues, en realidad, no necesitas maquillarte. Mira, no es exactamente para el cine. Es para hacer de camarera. Bueno, según se mire, también es un trabajo para el cine. ¿Has dicho que era de camarera? Bueno, la verdad es que Casey Burke, el famoso director, dará una fiesta esta noche. Una especie de celebración por haber terminado una película. Y él me dijo que le consiguiera una camarera. Son cinco dólares. Y enseguida pensé en ti, Esther. Es muy amable de tu parte, Dani. Bien, habrá un montón de gente importante. Apuesto lo que sea a que estarán los mejores directores. Y si tú estás allí, pueden fijarse en ti. ¿Crees que pueden fijarse en mí? Claro que sí. Es tu gran oportunidad. ¿Oportunidad? Dani, de acuerdo. Oh, pero no tengo ropa adecuada para ponerme. ¿Para ponerme? Oh, no. Oye, no creerás que el guardarropa está junto a mi despacho en balde, ¿verdad? Está perfecto. ¿Fuiste anoche al preestreno? Pues sí. ¿Quieres probar estos canapés? Están deliciosos. Gracias. ¿Qué te pareció la película? Tenían que haberla reservado para el Día de Acción de Gracias. Menudo rollo. ¿Quieren unos canapés? ¿Le gustan los canapés, verdad? No creo que haya nada mejor que picar un poquito de canapés antes de cenar. Es realmente delicioso. Y al final el niño le canta una canción de cuna a su madre. Perdonen, señores. ¿Quieren un poquito más de canapés? Son los mejores de la ciudad. No me lo digas. Ya lo sé. Maywest es un buen final. Dime, ¿dónde encontrarás un niño de dos meses que sepa cantar? Hola, Oliver. Hola, Cassie. ¿Te despides ahora o después de ver la película? Yo ya no soy un director. Soy un enfermo. ¿Qué es lo que ocurre? Ese tipo llamado Norman Maine. Bebe demasiado mientras está trabajando. Oliver, no me digas que tendré que dirigir tu próxima película. Eras mi productor favorito. Un momento. Tú sigue trabajando de director. Yo me ocuparé de las estrellas. Sé cómo manejarlas. Hablé muy seriamente con Norman de lo sucedido en la sala de conciertos. Y no tienes por qué preocuparte por su comportamiento. Perdone, señor Nils. El señor Libby del departamento de publicidad está al teléfono. Dice que es muy importante. Es sobre el señor Maine. Gracias. Seguramente será una tontería. Claro, Oliver. Yo pondré la radio para ver si han avisado ya a la Guardia Nacional. Hola, Libby. Sí, ¿qué sucede? El señor Norman Maine, el príncipe encantado de América, fue detenido mientras conducía una ambulancia por Wilshire Boulevard y con la sirena a toda marcha. Dijo que era un cirujano que debía atender un parto. Bien, ¿saldrá en los periódicos? No, no saldrá en los periódicos. Pero creo que te costará muy caro el mantener los pasatiempos del señor Maine alejados de la opinión pública. Ah, buen trabajo, Libby. Procura que nadie se acerque a Norman. Debe de estar durmiendo la mona. Hola, Oliver. No puedes olvidarte del estudio por una noche. Es como una droga. Negocios, negocios, siempre negocios. No sé lo que va a ser de ti. ¡Norman! ¿Por qué no me llamaste, cariño? Oh, me rindo. ¿Por qué no te he llamado? Por si lo has olvidado. Yo tenía que venir aquí contigo. Oh, pues solo he llegado sin ninguna dificultad. La razón de por qué no te abofeteo es porque... Lo sé, cariño. Hola, John. Hola, Norman. ¿Qué le pasa a Oliver? Parece que tiene problemas. Hola, Pachi. Hola. ¿Qué te pasa, viejo? Pues no lo sé. Supongo que he bebido demasiado. Deberías dejarlo. Es muy malo. Whisky con sobra. Más, un poco más. Lo que hay que decir es pasta. Eso está muy mal, Oliver. Prefiero no verlo. Tú sabrás. Soda. Gracias. Dilo ya. Sabré encajarlo. Norman, no me lo pongas difícil. No me gusta sermonear. Pero ponte en mi lugar. Yo intento hacer películas contigo y... Sí, lo sé. Los costos suben y los ingresos bajan. No es eso, Norman. He ganado dinero contigo y puedo afrontar una pérdida. Pero me preocupa verte seguir este camino. ¿Por qué no haces que la Lois te asegure contra mí? No le aseguran a uno contra un hombre que se olvida de quién es. Eres una estrella, pero no hay nadie que se pueda permitir que otros se nieguen a trabajar con él. ¿Quién no quiere trabajar conmigo? Baja la voz. Conozco a muchos que sí quieren. Sí, yo también. Pero tus amigos de verdad no quieren ver cómo te estás destruyendo. ¿Qué quieres decir? Los síntomas son siempre los mismos. No poder recordar el diálogo. El cámara teniendo que disimular tu resaca y todo eso porque tienes que irte de juerga todos los días y todas las noches. Escúchatelo al mentiro. Muchas veces, Norman. Bueno, Oliver, eres un buen tipo. Conmigo no perderás dinero, te lo prometo. Estaré listo para cuando caiga el último telón. Y entonces, este es mi epitaphia. Solo sirve para divertirse. Y ahora me tomaré una copa. Whisky con soda. Whisky con soda. Sigue, sigue, sigue. Un poco de soda. ¿Javier? No, gracias. Sí, espere, espere un poco. Maravilloso, maravilloso. Me refiero al caviar. No, no se vaya. Estoy hambriento. ¿Cuál, cuál cogería usted? Bueno, no sé. No lo sabe. Yo tampoco lo sé. Es difícil, pero creo que cogeré caviar. Al señor Mayn no le apetece más. ¿Verdad, Norman? No. No, Norman ya no quiere más caviar. Creo que en vez de eso me emborracharé. Whisky con soda. Perdón, todavía tengo. ¿Puedo ayudarla en algo? ¿Puedo ayudarla en algo? ¿No le echarán de menos? Oh, no. Mirarán debajo de la mesa y cuando vean que no estoy allí, enseguida se olvidarán de mí. ¿Cómo se llama? Esther Blosgett. Yo me llamo Mayn. Lo sé. ¿Ah, sí? ¿Qué le hace gracia? Estaba pensando en sus fans y lo sorprendido es que se quedarían si pudiesen verle ahora recogiendo platos. Oh, es que no conocen mi lado bueno. Qué envidia tendrían si vieran cómo le he conocido. Encantado. Dígame, ¿está usted decepcionada? Sí. Oh, mire lo que ha hecho. Va, no tiene importancia. Así queda más habitable. Dígame, ¿por qué le he decepcionado? Yo estaba detrás de usted aquella noche en la sala de conciertos y no quiso que le fotografiaran. Sí. Me han dicho que me pasé bastante aquella noche. Oh, a ver cómo explico yo esto. Oiga, tiene un pelo precioso. Será mejor que se vaya. Y una boca muy atractiva. Y una encantadora y pequeña. ¿Qué haces en la cocina en vez de estar con el resto de los invitados? Solo intentaba ayudar. Ya veo. ¿Estás seguro que no te distraía otra cosa? Bueno, es una vieja manía. Me encanta recoger platos en la cocina. Es muy extraño que siempre te encuentre donde hay una chica guapa. No es solo extraño, es molesto. Me estás provocando deliberadamente. He aguantado esto mucho tiempo. No, no, querida. No pierdas los nervios. Recuerda que debemos hablar bajo. Sé que nos disculparás si seguimos con el trabajo. Mira lo que has hecho. Venga, ayúdeme. ¿Está herido? No, no más que de costumbre. Vamos, rápido, tenemos que salir de aquí. No he acabado con los platos. Sí, yo sí. Bien. Me gustaría decirle una cosa. ¿El qué? Buenas noches. Buenas noches y hasta pronto. Espere, espere un momento. Se da cuenta de que está totalmente loca si sigue con la idea de hacer cita. Estoy loca, fíjese en usted. Sí, a eso me refiero. A mí me gustaría comentar este asunto más profundamente. Es muy amable, por su parte. Así que, ¿por qué no vamos a mi casa y hablamos de ello? No, será mejor otro día. Le deseo buenas noches. Buenas noches. Oh, ¿está usted enfadado? No, no, estoy hambriento. Bien, ¿y por qué no va usted a comer algo? Buenas noches, señorita Blorgett. Buenas noches, señor May. Espere un momento. Al menos déjeme acompañarla hasta la puerta. ¿Volveremos a vernos? Eso espero. ¿Le han dicho alguna vez que es usted encantadora? Pues, ahora ya lo sabe. Gracias. Esto es difícil de decir, pero quiero hacerlo. Bueno, en la pantalla yo soy... Soy así, ya sabe. Y en la vida privada también... También soy así. Pero, haga lo que haga, sigo respetando las cosas encantadoras. Y usted lo es. ¿Me comprende? Pues sí, creo que sí. Y no lo digo por el golpe en la cabeza. Me alegro. Buenas noches. Buenas noches. Eh. ¿Le importa que la mire otra vez? ¡Déjalo! ¡Imposible! Ni siquiera voy a pensarlo. ¡No, no, no! ¡No! Diga... ¿Quién es? ¿Quién? ¡Norman! ¿Qué has hecho? No estarás en la cárcel. Sí, comprendo. Ah, es eso. Claro. Es preciosa. ¿Qué me dices? ¿Quieres que le haga una prueba? Sí, claro. Tiene grandes posibilidades. ¿Crees que tiene un algo? También todas las demás tenían un algo. ¡Oh, no! No, te digo, Oliver, que posee sinceridad y honradez. Y la sinceridad y honradez que solo tienen las grandes estrellas. Oliver, estoy tan seguro de esa chica que quiero que nos hagas una prueba juntos. Oliver, has trabajado mucho y tienes derecho a descansar, pero... Sí, te oigo. Lo que sea, lo que sea. Sí, sí. Sí. Oliver, escucha. Ahora intenta dormir un poco, viejo. Muy bien, bien. Bueno. ¡Chao! ¡Aquí! La guía de teléfonos. ¿Dónde estás? Pequeña, ¿dónde te has metido? ¡Ahí estás, maldita guía! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás, maldita guía! 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 Gracias. ¿Sí? Al teléfono. ¿Para mí? Sí, algún gracioso que dice que es Norman Maine. Oh, gracias. Bajo enseguida. Señorita Blodgett, ¿quiere darle un recado de mi parte? ¡Dígale que son las tres de la mañana! ¿Diga? ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Estaré allí! ¡Gracias! ¡Danny! 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 ¿Qué te parece? Me van a hacer una prueba con Norman Maine mañana por la mañana. Yo también voy a hacer una. Greta Garbo es mi pareja. ¡Quién está! ¡Aquí! No, la otra. ¿Esta luz es fuerte para ti? Vale, pero baja la trasera. Pon un filtro en ese foco. Un poco más suave, eso es. Vale, cuidado con ese foco. Un poco más atrás. Más fuerte la luz. ¡Atrás, el foco! ¡Atención, caballeros! Un poco de silencio. Esto es sólo una prueba. ¡Listo, señor Burr! ¡Listo, señor Burr! ¡Listo, señor Burr! ¡Listo, señor Burr! Estamos listos, señor Burr. Está bien. ¡Silencio! 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 ¿Listo, Norman? ¿Sí? Listo. ¿Cómo se llama? Muy pronto se sabrá tu nombre, Esther. El mundo entero lo sabrá. Estoy tan asustada. ¿Por qué no dejarlo para otro día? Oh, no tengas miedo. Todas han tenido que pasar por esto. Harlow, Lombard, Mirna Lovic. Y ahora... Esther Blochet. De acuerdo. Estoy lista. Vamos allá. Adelante. ¡Silencio! ¡Acción! Tengo que confesarte que todos piensan que estoy un poco loco al contratarte. Quizá tengan razón. Los expertos creen que tu tipo es bueno. Un poco sencillo para los gustos de hoy. Pero los gustos cambian igual que las cejas. Y también creo que, como las cejas, los gustos vuelven a lo natural. Tú pareces buena chica. Me vas a gustar. Pero eso no importa. Creo que gustarás al público. Y eso sí que es importante. Sí. Comprendo lo que intenta usted decirme. Pero no creas que va a ser fácil. Nada de lo que desees te lo darán gratis. Pagarás por ello. Y normalmente con el corazón. Eso me lo dijo alguien una vez. Y además tendrás que cuidar de ti misma. Bueno, sin más rodeos. Me alegra tenerte con nosotros. Y te deseo mucha suerte. Y ahora te presentaré a tu agente de prensa, Libby. No le tengas miedo. Tiene un corazón de oro, pero muy duro. Y si quieres un consejo, aprende siempre a mantener la boca cerrada. Incluso en las escenas de amor. ¿Eres rusa? No. Nací en Filmur, Dakota del Norte. Oh, no. Vio la luz por primera vez en una cabaña de tramperos en Las Rocosas. Sigamos. Bueno, yo siempre quise ser actriz. Soñaba con las cantilejas en su soledad. ¿Seguro que no hay rusos en tu familia? Seguro. Es una lástima. Bueno, ¿qué hace tu padre? Es granjero. Padre de buena familia, harto de las hipocresías, buscó la paz en tierras salvajes. En medio de flores silvestres, crió un pequeño capullo. Su encantadora hijita, ¿cómo te llamas? Esther Victoria Blodgett. Apreciamos muchísimo su atención en este asunto. Sinceramente... ¿Sabes cómo se llama? Esther Victoria Blodgett. Es hora que arreglarlo enseguida. Esther Victoria Blodgett. Bueno, Blodgett queda descartado. Vamos a ver... Esther Victoria... Victoria... Vicky. ¿Qué le parece Vicky? Lo encuentro maravilloso. Sí, pero Vicky, ¿qué? Vicky, Vicky. Pronunciando Vicky, Vicky. ¿Ester, Vestert, Fester, Vester, Fester? ¿Eso es muy bonito? Jester, Hester, Lester, Vicky, Lester. ¡Me gusta! Dígalo... Vicky, Lester. Otra vez. Vicky, Lester. ¡Otra vez! Vicky, Lester. ¡Atención! Oliver Nils ha descubierto una estrella, una cenicienta de las rocosas. Su nombre es Vicky Lester. Los que la han visto me han dicho que tiene cara de ángel, que posee grandes talentos naturales. Su voz es una sinfonía. Su forma de andar volverá locos a todos los hombres. Así no se anda. Quítate el plomo de los pies, levántalos. Eso está mejor. Es terrible, pero está mejor. Y la misericordia no será forzada. Caerá como una suave lluvia del cielo. ¡Alto! Por la boca, querida, por la boca. La nariz es para oler las flores. Siga. ¿Tiene que mostrarse sorprendida en todo momento? A ver, así es solo una prueba. Una boquita preciosa. Ah, bueno. Píntale los labios como la Crawford. Eso le dará ese estilo de la Diezich. No, no. Ese es el camino. Sigue sorprendida. Ustedes, los del smoking. Vamos a rodar en el pató, no en exteriores. ¡Vamos, rápido! Compañía de transporte, SACME. No, el señor Smith no está. Compañía de transporte, SACME. No, el señor Smith no está. Buenos días. ¿Qué quiere tomar, señor May? Eso demuestra el poco tiempo que llevas aquí. ¿Cuánto te quiero? ¿Cuándo nos vamos a casar, eh? Tendrá que decírselo a mi madre. ¿Compañía de transporte, SACME? No, el señor Smith no está. ¿Compañía de transporte, SACME? No, el señor Smith no está. ¿SACME? No, Smith no está. ¿Qué lío es ese entre Smith y tú? Tengo un papel, pequeñito, en una película. La ambición te hizo romper la cita que tenías conmigo anoche. Bueno, tenía que estar aquí temprano. Yo también. Estoy sin dormir para conseguirlo. ¿Y has empezado tu película? No, no. Seguimos haciendo pruebas. Parece que no encontramos a la protagonista. Vaya, con la cantidad de chicas que hay. Esta tiene que ser diferente. Tiene que ser pequeña, bonita, dulce, inteligente. Que me parta un rayo. ¿Qué? Vaya, que me muera si no. ¿Pero qué pasa, Norman? Ven conmigo, vamos. Vamos. Has agotado la lista de actrices, ¿no? Trabajaré día y noche, señor Ney. Y yo trabajaré con ella. Puedo interpretar todo tipo de papeles, señor Neyels. Y si triunfa, tú habrás sido su descubridor. De acuerdo. Puedo. 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 Tendrás más aplausos al final de la película. ¿Se han dado cuenta? Nadie. Están muy ocupados jugando al críquet. Te he querido toda mi vida. Solo hace dos días que nos conocimos. Entonces empezó mi vida. ¡No! 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 Es un éxito de Vicky Lester. Ella es mucho mejor que él. Esos productores son tan estúpidos que no se darán cuenta de lo que va. Vicky Lester es mucho mejor que él. Vicky Lester es un bombón de criatura. Es verdad. Qué guapa es y qué bien maquillada. ¿No te parece? Asombrosa, Lini. Eso debes poner en tu artículo cuando lo escribas. Esa Lester es una mina de oro. ¿Y qué me dices de Norman Maine? ¿Trabajaban? Libby, ya tenemos otro éxito. Está en el saco. Minuciosamente atada con lazos de color de rosa. ¿Dónde están Norman y Vicky? Creía que estaban contigo. Lástima. Vamos a dar una fiesta en el trocadero. Qué divertido huir de la gente. Norman, todo es tan emocionante. Tan nuevo ha nacido una estrella. Vamos, corre a por ella. Es maravilloso. Una bonita locura. No, no. Es una alfombra extendida para ti. Y a partir de ahora es toda tuya. Ya está. Eres un éxito. Tendrás todo lo que quieras del mundo. Espero que eso te haga feliz. A ti no te ha hecho. Hay una cosa que jamás he tenido. Muchas veces he intentado buscarla sin éxito alguno. Pero sé que llegaré a encontrarla. Quizá llegará. Creo que ya ha llegado. Confío en que no sea tarde. No, no. No lo es. No puedes malgastar tu vida como yo la he malgastado. Y esperar que quede de ella algo bueno. Claro. Claro que sí, Norman. No debes decirme eso. Corro el peligro de creérmelo. Cualquier dice. Amor. 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 Amor, García. Amor, García. ¡Fuebale! ¡Has caído! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! Sí, pero se levantará. ¿Te gusta? Claro que sí. ¿Y yo te gusto? Claro que sí. Bueno, eso me recuerda. ¿Quieres casarte conmigo? No, gracias. ¿No? ¡Vamos! ¿Por qué no quieres casarte conmigo? Porque no eres de fiar. ¡Lanza a la derecha! Es el dinero. ¡Sepáralo, sepáralo! ¡Y eres demasiado! Bien. ¿Y si dejo de beber? Sí. ¡Vamos! ¡Lanza a esa derecha! ¡La derecha! ¿Y si ahorro dinero? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Dale fuerte! Y supongo que puedes fiarte de mí en todo momento. ¡Sí! ¡Ay, García le dio un Ley Danó! Desde luego que sí. ¡Vaya! ¡Qué pelea más buena! ¡Qué querida! ¿Harías todo eso por mí si te dijera que me caso contigo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Sólo eran suposiciones! Nos vamos a casar. Creo que no me ha entendido. Volveré a intentarlo. Nos vamos a casar. Los dos. Sí, los dos. ¿Qué opinas? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, ¿qué te parece si preparamos una fuga convencional? ¿Sucede algo? Está meditando si es bueno para el estudio. ¿Lo es? Lo es. Os bendigo, hijos míos. ¿Y cuándo va a suceder? Creo que nos fugaremos ahora mismo. Le vamos a echar de menos. ¡Escuchad esto! Por fin, el romance ideal de la pantalla se convierte hoy en realidad cuando Vicky Lester y Norman Maine, los amantes del sueño de América, atravesaron las puertas del sagrado matrimonio. ¿Qué os parece? ¡Horrible! Nosotros queremos fugarnos. ¡Claro que sí! Será la fuga más grande de toda la historia del cine. Mira, daremos un trato con el ejército y los hostarán escoltas Tayuma con veinte de sus nuevos bombarderos. ¿Él viene con nosotros? No. ¿No crees que sería mejor arreglarlo nosotros? Así no molestamos a la feliz pareja con detalles. Yo me ocuparé de ello y de que tengáis información. No puedo esperar. Ahora recuerdo que vosotros os ocupáis de nuestro futuro, mientras ultimáis los detalles. ¿Os importa que me la lleve a comprarle un anillo? ¡Claro! ¡Adelante! Tiene que ser todo legal. Una magnífica pareja. Una buena chica como Vicky y el sinvergüenza público número uno. Espera un momento. Norman es un buen chico y los asuntos de Vicky son cosa suya. ¡Ahórrate los comentarios! Yo no hacía comentarios. Solo he dicho que es una lástima. Preocúpate de la fuga. ¡Ah! Olvida eso de la fuga. No es nada publicitario. Se van a casar... ¿Dónde va a ser? ¿Dónde suelen casarse? ¿En una iglesia? No, es muy clásico. Tiene que ser algo grande. La playa. Ya puedo verlo. Las damas de la novia en traje de baño. Veinte mil niños de Santa Mónica cantando a coro. Una canción sobre el amor. Pero será lo bastante impresionante. ¿Por qué no en el ayuntamiento? Una escolta policial de todos los motoristas de la ciudad con las sirenas sonando y confeti cayendo de los balcones. Como el recibimiento del INVER en Nueva York. Pero a mayor escala. ¿Qué pasa? ¿No es impresionante? Y ahora, si alguien tiene algo que alegar que impida que estas dos personas puedan unirse en matrimonio, te hable ahora o calle para siempre. Alfred Henkel, ¿aceptas a esta mujer como esposa para amarla y honrarla en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte os separe? Acepto. Perdón. ¿Y tú, Esther Blochet, ¿aceptas a este hombre como marido para amarle, obedecerle, servirle y honrarle en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte os separe? Acepto. Póngale la niña en el dedo. De prisa, por favor. Sí. Bien. En virtud de los poderes que se me otorgan como juez de paz de San Bardo Township, Condado de Los Ángeles, os declaro marido y mujer. ¡Silencio! Bien, y ahora voy a usar del privilegio de mi cargo. Espero que sea muy feliz, señora Henkel. Gracias. Gracias, señor. Oh, Danny. ¿Y ahora si quieren firmar la licencia? Oh, sí. Oiga, señora Henkel, intento recordar dónde la he visto a usted antes. Oh, pues no sé. Creo, creo que es la primera vez que he estado en San Bardo. Su cara también me resulta familiar. Bueno, muchas gracias, señor. Toma el recibo. Adiós. 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 Ya nos veremos. Adiós. ¿Qué? No, que no nos volvamos a ver. Adiós. Creo que lo conseguimos. Por muy poco. El juez estuvo a punto de recordar dónde nos había visto. Y por fin nos deshicimos de Libby. Hola. Si tenéis la amabilidad de echar una mirada entre mis homoplatos, señor y señora Henkel, encontraréis un cuchillo clavado hasta el fondo. Vuestras iniciales están en el mango. Me alegra haberte visto, Libby. Espérame. Ahí van un par de ratas que yo salvé del gato. Bueno, están en su derecho, ¿no? No, no tienen derecho a traicionar al público. Pero aún no lo han hecho. ¿Qué? El pueblo contra Porky Washington acusado de violar el artículo 6... Joder, está ahí corriendo el desacato al tribunal. Telefonista. Póngame con Los Ángeles, tribún. Señor, tendré que detenerle. Espere, después de esta llamada. Tú espera también. ¿Tribún? Póngame con Internacional. Johnny, soy Matty Libby. Tengo una bomba para ti. Norman Maine y Vicky Lester se casaron hoy a las dos y media de la tarde. ¡Vicky Lester! ¡Aplazado el juicio! ¡Vicky Lester! ¡Vicky Lester! ¡Vicky Lester! ¡Vicky Lester! No, 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 no. ¡Blanco! ¡Blanco! ¡No! No quisiera parecer inmodesto, pero creo que lo he estropeado todo. Bueno, siéntate y échame una mano. Probablemente a partir de ahora nos veremos muy a menudo. No, da igual romper el hielo ahora que después. Ya somos viejos amigos. Oye, ¿tengo tiempo de darme una ducha antes de cenar? Claro, si es que encuentras la ducha. Nunca sé dónde está ese trasto. ¿Se tira hacia arriba o hacia abajo? Creo que puedo averiguarlo. No, este es el armario. Aquí está. ¡Buen trabajo! La mayoría de las veces es cuestión de suerte. Ahora veremos cómo desinfecto este bistec. ¿Esther? No hay jabón. Toma. Gracias. ¡Oh! ¡Esther! Sí, cariño. No hay toalla. ¿Qué tal andas de cigarrillos? Nunca fumo debajo del agua. ¿Qué se hace para que esta cosa funcione? Tiras del chisme de arriba y rezas para que llueva. De acuerdo. Pero no lo alcanzo y no puedo levantar los brazos. Si entras con los brazos caídos, jamás te ducharás. A menos que seas contorsionista. Yo no soy contorsionista y no me digas eso ahora. Ya lo sabías cuando te casaste conmigo. ¿Puedes cerrar la puerta? Gracias. ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Norman! ¡Norman! ¡Ahí viene un coche! ¿Qué dices? ¿Un coche? Toma, deprisa. ¿Qué? Deprisa. Ponte esto y voy a pedirles ayuda. Me voy a resfriar. Y luego entrarás sin calor. Bueno, pero me reconocerán. Si mantienes la cabeza baja, no. Quizás lo pase otro durante semanas. Oiga. ¿Qué hay, amigo? Hola. ¿Problemas? Sí, cómo lo ha sabido. ¿Podría usted ayudarnos? Bueno, me temo que no. Hay un buen trecho hasta la ciudad y en casa estamos muy ocupados. Tenemos que salir de aquí. Mi esposa está conmigo. ¿A ella no le gusta el campo? No, y casi no tenemos comida. Pero aquí tiene mucha caza. No, mi esposa no aprueba la caza. Sí, claro. Ya lo entiendo. Siento no poder hacer nada por ustedes. Espere, espere. Seré franco con usted. Soy Norman May. ¿Quién? Norman May. Y yo me llamo Sub Baker. Encantado de conocerle. Bueno, hasta luego. Espere, espere un momento. Oiga, no puede... Así que eres Norman May. Yo tengo que cuidar mi prestigio. Se supone que soy el mejor publicista del mercado. Y se ríen a carcajadas cuando intento que publiquen algo decente sobre May. Sé lo sensible que eres y siento que llenan tus sentimientos. Gracias, espere. Ahora bien, Vicky es todo lo contrario. Pero aunque May cruzara el Pacífico a nado, nadie le haría caso. Bueno, a los exhibidores no les gusta, a la crítica no les gusta, al público no les gusta, a mí no me gusta. ¿A quién gusta? Pero, cariño, esto es más que una sorpresa. Y yo convencida de que seguiríamos viviendo en la casa de la playa. Seguiremos con la casa de Malibú. Este es nuestro castillo, que antes estaba en el aire. Y donde no utilizaremos palabras como contratos, películas o carreras. Al cruzar esas puertas, dejaremos fuera el estudio. Vamos, tengo otra sorpresa para ti. Norman es maravilloso. Tú eres maravillosa. Incluso el mundo es maravilloso. ¡Eh, quietos! Eso es. Título, Una luna de miel sin final. Bien, vamos a hacer unas fotos. Ahora, si la novia quiere sentarse aquí y el novio ponerse detrás, tendremos algo único. Y ahora algo diferente. Tú siéntate y ella de pie. Radical, ¿no crees? Sí, pero resulta original. Ya. Bueno, Otto, inténtalo. Título, Su luna de miel empieza de nuevo. ¡Ah, el productor! Título, Su luna de miel cesa de repente. Hola, me alegro de verte. ¿Y yo de qué hayas vuelto? Gracias. Vicky, qué buen aspecto tienes. Hola, Oliver. ¿Interrumpo algo? Sí, gracias. Otto, un par de fotos más. Ya está bien, siempre los dos juntos. Piden exclusivas de la señorita Lester. Sola. Ah, comprendo. Vamos, charlaremos tú y yo en exclusiva. Hasta luego, Vicky. Tranquilízate, Otto. Mis días de romper cámaras se han acabado. Tú ya tienes todos los días acabados. Así quieta, señorita Lester. ¡Fabulosa! Bueno, Oliver. ¿Cómo está la situación de dividendos? Muy bien. Creo que ganaremos dos millones el próximo trimestre. Precisamente ahora que he vendido mis acciones. Bueno, para eso están, para venderlas si es necesario. La gente suele ahorrar para cuando llegue el momento de afrontar la situación. Como ciudadano de California siempre me he negado a admitir eso. Sí, lo sé, pero puede llegar ese momento. De todas formas, puedes darme las gracias por tus dividendos. Hmm. ¿No es así? Oh, claro, claro. No te precipites, Oliver. La hora encantada fue un éxito, ¿no es verdad? Sí, Vicky se convirtió en una gran estrella. Así fue. ¿Y qué hay de mí? ¿Por qué no hablamos de negocios en el despacho? ¿Quieres una bonita piscina? No, es mejor que hablemos ahora. ¿Es que no guste? Quizá el papel no te iba muy bien. Ha sido mi mejor papel. Oye, Oliver. ¿Crees que me estoy acabando? ¿Quieres la verdad? Sí, adelante. Has conjugado mal. No te estás acabando. Estás acabando. Ya. Tengo más fans que nunca. Norman, Norman. Las fans escriben a cualquiera. Les cuesta tres centavos el sello y llenan sus paredes de fotografías. Pero cuando pagan veinticinco centavos en el cine se convierten en críticos. Y tus dos últimas actuaciones no gustaron a los críticos. Recuerda que te dije que estaría listo para la caída del telón. Y ya ha llegado. Anulemos el contrato y sin resentimiento. No vamos a anular nada. Esto siempre suele suceder. Todos sabemos cómo es el público. Quizá podamos hacerle cambiar. Tengo un buen guión para ti. ¿Y respecto a Esther? Si... Si tú crees que me voy a interferir en su camino. Bueno, en realidad en ese guión no hay papel para ella. Tengo pensado que protagonice una película junto con ese joven, Pemberton. Lo hace bastante bien. Bien por Pemberton. Lo intentaremos. Esperemos que no sea demasiado tarde. No discutas. Compraré esas. No discutas. El actor más acabado de la pantalla. Yo diría que estás acabado. Acabado del todo. No. 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 No, la señorita Lester no está en casa. No, no soy el mayordomo. Pero puedo tomar el recado tan bien como él. ¿En serio? Oh. ¿Eres tú, Norman? Bien. Escucha, Norman. Soy Artie Carver. Hola, chico. Bien. ¿Es verdad que no estás con Oliver Nils? ¿Es eso cierto? Por favor, Artie. Yo ya no soy noticia. Olvídalo. Oye, dime. ¿Qué tipo de arreglo hiciste en tu contrato? Dime una cifra y haré un artículo. No era cuestión de dinero. Lo dejamos y en paz. Bien, bien. Pondré yo la cifra. Oye, a propósito. Intento conseguir una entrevista con Vicky desde hace dos semanas y no hay forma. ¿Qué te parece si le echas una mano a un viejo amigo hablándole de mí? Sí, lo intentaré. Perfecto. Adiós. No quería llegar tarde, cariño, pero casi me... De acuerdo. Ya estás aquí. ¿Qué hay de nuevo? Nada. No he salido de casa. Salgamos esta noche. Ah, no. Estás cansada. Quedémonos. Pero si no estoy cansada. Sí lo estás. Has tenido un día muy duro. Y te he visto tan poco que me gustaría estar contigo. Oh, pero es la noche libre de los criados. No tenemos nada. Sí, tenemos. He preparado algo con mis delicadas manos. Verás. En mis ratos libres aprendo a cocinar. Oh, entonces me casaré contigo. Comprendo. Quieres un cocinero honrado. Muy bien, señora. Me voy a la cocina. Aquí tienes. ¿Qué te parece? ¡Maravilloso! Así lo creo. Nada de formalidades ni ceremonias. Adelante. Me temo que mi boca no es lo bastante grande. Te prometo que la próxima vez los haré a tu medida. Y hasta me faltan manos para cogerlo. En realidad creo que tomaré esas medidas ahora mismo. Para eso he estado esperando todo el día. y para eso he venido corriendo sin cambiarme de vestido. Pero olvidamos que estamos hambrientos. ¿Quieres otro sándwich? Gracias. Todavía me queda un poco de trabajo con este. Norman, desapróchame el vestido. No puedo respirar. No, claro. Yo creí que... era el beso lo que te había dejado sin respiración. ¿Cuántos botones? Es mejor una cremallera. Es una buena idea. ¿Mejor así? Ah, sí. Disimula, pero... Creo que ese tipo del espejo está enamorado de ti. Eso espero. ¿Están llamando? Ah, sí. Quizás se vayan. No, nunca suelen hacerlo a estas horas. Un momento, cariño. Enseguida vuelvo. ¿Vicky Lester vive aquí? Sí. Un paquete para ella. Yo le firmaré. ¿Y usted quién es? Soy su marido. Oh, bien. Firme aquí, señor Lester. Un paquete para ti. Y a propósito, se me olvidó decírtelo. Quieren que vayas a... a una fiesta benéfica el miércoles por la noche. Les dije que te lo preguntaría. Y también... Oh, cariño. No hablemos de eso ahora. Será mejor que te lo diga antes de que me olvide. Ah... El secretario de la academia ha llamado. Y quiere saber si desea reservar una mesa. Ah... Oh, sí. Artie Carver llamó y me pidió que... utilizara mi influencia contigo para conseguirle una entrevista. Le dije que lo intentaría. Eso es todo. Oh, Norman. No hablemos de esas cosas ahora. Nos estamos olvidando de tu maravillosa comida. Ahora... no tengo mucho apetito. Creo que me serviré un trago. Norman. ¿Por qué no he llegado, Norman? Deja de preocuparte. Y piensa solamente en la estatuilla que te pueden dar. ¿Pero tú crees que le habrá pasado algo? Claro que no. Seguro que está en camino. Piensa en esa estatuilla. Ahora llegamos al momento más importante de la cena anual de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El mayor galardón que podemos conceder. Hemos aplaudido tanto con nuestros corazones como con nuestras manos a todos aquellos caballeros que el año pasado han rendido distinguidos servicios a la industria cinematográfica. Y ahora homenajeamos a las damas. O mejor dicho, a una dama. Le ofrecemos el Oscar de la Academia a la mejor actriz del pasado año. Y ha obtenido el reconocimiento de todos. Este es el tributo de los compañeros de trabajo, hombres y mujeres de esta industria. No es solo un placer, sino un privilegio, el ofrecer este premio a la actriz que creó a la inolvidable Ana en el sueño sin fin. La señorita Vicky Lester. ¡Bravo! ¡Bravo Vicky Lester! ¡Bravo! 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 ¿Qué más se puede decir, señorita Vicky Lester? Esto lo dice todo. ¡Bravo! 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 ¡Qué alguien me dé una copa! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Cuánto me alegra verte! Vicky, ¿cómo estás? Te hemos echado de menos. ¿Has tenido un buen viaje? Bueno, tres meses de gira por todos los cines del Estado no es un gran placer, pero si vieras cómo están pidiendo todas tus películas por todo el país, señorita Lester, si me permite decirlo, ha causado impacto. Gracias. Me gusta que lo digas. ¿Has estado llorando? Un poco. ¿Cómo está el hermano? Está intentándolo con todas sus fuerzas. Dejar que Norman abandonara el estudio fue lo más difícil para mí, pero no podía hacer otra cosa. Lo sé. Ha ido a... ¿Está bien? Ha ido a una clínica. Quiere de verdad dejar de beber. Y yo creo que podría, pero... Bueno, quizás si pudiera volver a trabajar, le sería de gran ayuda. Oliver, ¿podrías hacerlo? Sí. Gracias. No debes saber que te lo he pedido yo. No lo sabrá. No te preocupes. Quiero que consigas otro éxito en esta película. Lo intentaré, Oliver. Es lo mínimo que pueda hacer por ti. Si quieres sentarse, señor Nils, ahora bajaremos al señor May. Gracias. Bajarle. Ven. Hola, Oliver. Bienvenido a Liberty Ha. Hola, Norman. ¿Qué? No, no. El señor Nils no me está pasando una caja de whisky. Solo me da la mano. Oliver es de Scottless, mi secretario social. Vamos juntos a todas partes. ¿Cómo te encuentras, Norman? Bien, perfectamente bien. Scottless dice que deberías ver a otros chicos de aquí. Siéntate. Scottless, de verdad que no te necesitamos. Encantador, ¿eh? No puede vivir sin mí. ¿Estás cómodo aquí? ¿Cómodo? Esto es realmente lujoso. Tiene incluso barras de hierro en las ventanas para que no pase la corriente de aire. ¿Estarás mucho tiempo aquí? Ah, bueno, en realidad estoy curado. Aunque me voy a quedar una o dos semanas más para ponerme en forma, ¿eh? No tengo... No tengo prisa para volver ante las cámaras. De eso quería hablar contigo, Norman. Tengo un guión con un buen papel para ti. Eso está bien, Oliver. Muy bien. ¿Y quién... ¿Quién está en el reparto? Bueno, no serás el protagonista. Ese lo hará Pemberton. Pero francamente, considero tu papel mejor que el protagonista. Ah. Comprendo. ¿Mejor que el protagonista? Naturalmente no es que sea muy largo. Pero es de esos papeles que dejan huella. Bueno, ocurre, Oliver, que estoy comprometido con otro estudio. Y antes de tomar una decisión tendría que pensarlo. Y tú ya sabes cómo son esas cosas. Me ofrecen una gran película. Será de las mejores del año. Y menudo papel. Cualquier actor de Hollywood lo dejaría todo por hacerlo. Claro, y eso te tendrá ocupado durante un tiempo. Pero nosotros aún tardaremos en empezar el rodaje. Y quizás después te interesará hacerlo. Es mejor lo que pienses. Será mejor que no cuentes conmigo, Oliver. Tengo ofertas de otras películas. Y además, me han hablado de ir a Inglaterra. Y tú ya sabes que se van a hacer cosas muy interesantes allí. ¡Eh! ¿Qué sucede? Puedes hablar. Todos te queremos. ¡Su cena! ¡Oh, sí! Aquí cenamos a las cinco y media. Así se hacen las noches más largas. Bueno, adiós, Norman. Me alegro de ver que estás bien. Saldré muy pronto. Aunque tendré que volver a presentarme de nuevo a un montón de gente. No me conocerán cuando salgan. Adiós. Adiós. Gracias por venir. ¿Eh? Bueno, condes, al fin solos, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, condes, al fin solos, ¿eh? Hola, Per. Sam, ¿cómo estás, Mariel? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo odio encontrarme con ese tipo de gente? Me ponen enfermo. A mí también. Fue muy bueno mientras estuvo en cartel. Y aguantó mucho. Hola. Hola, señor Mayne. ¿Cuánto tiempo sin verle? He estado descansando. Ginger Ale, por favor. ¿Ginger Ale con qué? Ginger Ale con Ginger Ale. ¿Estás seguro? Nunca lo estuve tanto. Gracias. Whisky solo. Hola, Libby. Vaya, Mr. America del pasado año. ¿Ahora ya te dejan pasear sin un guardia que te proteja? Yo ahora, ahora soy de fiar. No esperaba encontrarte en Santanita. ¿Y los actores qué hacen cuando tú no estás? Ah, los cortan a trocitos y los fríen con huevos. Supongo que ahora estarás siempre aquí una vez que has decidido retirarte definitivamente del mundo del espectáculo. Bueno, vivimos en Malibú y aquello es muy solitario. Esther está trabajando todo el día. Bien, yo de ti no me quejaría de eso. Tienes suerte que alguien trabaje para ti. Espera un momento, Libby. No olvides que somos amigos. Amigos y un cuerno. Escucha, yo te sacaba las castañas del fuego. Tenía que hacerlo. Era mi trabajo. No porque fuéramos amigos. No me caes bien. Jamás me ha asustado. Nada me ha hecho más feliz que ver cómo tu vanidad se desmorona poco a poco y verte humillado hasta caerte y darte de narices. Buen trabajo, Libby. Esperas que caigan y los pisoteas. No te compadezco. Te las arreglas siempre muy bien. Tú puedes vivir de tu mujer. Ella te pagará las copas. Se ocupará de ti como nadie lo haría. ¡Quieto! ¡Va a casa! ¡Borracha! Espera un momento, un momento. Vamos, nárgate de aquí. ¡Un momento! Soy Norman Maine. ¡Vamos, borracho! ¡No se molesten en el charme! Es inofensivo. De acuerdo, señor Libby, si usted lo dice. Claro que se vaya. No sabe pelear mejor de lo que sabe actuar. ¡Esto es Norman Maine! ¡No te fijas! 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 ¡Deme un whisky! ¡No te fijas! ¡Doble! Deje la botella aquí. Vicky enfermarás. ¿Por qué no intentas dormir? Hace cuatro días que se fue. Cuatro días, sin ninguna palabra. Oliver, no puedo. No puedo. Diga. No, Oliver Nils al habla. ¿Qué? ¿Dónde? Gracias. ¿Qué más? No es nada, nada. Oliver, dímelo. Está en la comisaría. Le han detenido por borracho. Está bien. No está herido. Y voy ahora mismo a sacarle. Voy contigo. Aquel no es lugar para ti. Si saliera en los periódicos... ¿Qué me importan los periódicos? Voy contigo. Juzgado número 30, Tribunal Municipal, Condado de Los Ángeles. Preside el juez J. Harris. Siéntense, por favor. ¿Has podido hacer algo? El juez no ha querido recibirme. Listo, su señoría. Quiero advertirles que tienen derecho... ...a estar representados por un abogado. A confrontar testigos... ...que puedan declarar contra ustedes. A presentar testigos... ...que declaren a su favor. A un juicio rápido y público... ...por el tribunal o por un jurado... ...y salir bajo fianza. Los cinco primeros. Gregory, Rales, Maine, Rodríguez, Johnson. Bueno, vamos. Muy bien, sentaos ahí. William Gregory. Sí, sí, su señoría, sí. Borracho. Detenido en la quinta avenida. Dormido en la acera. Catorce faltas similares en seis meses. Sigues igual, Gregory. ¿Cómo te declaras? No me encuentro bien. No pregunto cómo te encuentras. Pregunto cómo te declaras. Culpable, supongo. ¿Cuándo saliste por última vez? Antes, justo antes de Navidad. Bueno, te perderás el año nuevo... ...pero saldrás a tiempo... ...para el cumpleaños de Washington. Sesenta días. Milton Riles. Borracho. Detenido en la avenida Brooklyn. En tratamiento en el récimo en hospital. Y luego pasó a la cárcel. ¿Qué edad tienes, Riles? Diecisiete años. ¿Te has fijado en esos tipos... ...que había noche contigo en la celda? Sí, señor. ¿Y te has fijado en ti mismo esta mañana? No, señor. Te sugiero que lo hagas. Cinco dólares o dos días. Sentencia en suspenso. Señoría. Alfred Henkel. Conocido normalmente como Norman Maine. Borracho y desórdenes. Estrelló un coche contra un árbol en Sunset y Coronado. Se resistió la detención... ...e hirió a uno de los agentes. ¿Cómo se declara culpable? ¿Es usted Norman Maine, el actor, no? ¿No parece usted el mismo, no cree? Aquí no hay ni un solo hombre con sus posibilidades. ¿Y ahora? No es más que un borracho irresponsable... ...que conduce temerariamente por las calles... ...con la posibilidad de herir o matar a personas inocentes. Será mejor eliminar ese peligro. Noventa días de cárcel. Señoría. Soy su esposa. Sí, la reconozco, señora Lester. Señoría. Le prometo que esto no volverá a ocurrir. Me hago responsable de él. Si no lo manda usted a la cárcel. ¿Se da usted cuenta de que este hombre, cuando está borracho... ...es una amenaza para la seguridad pública? ¿Y se da cuenta, señora Lester, de la responsabilidad que asumiría... ...ante este tribunal y ante el Estado? Lo sé. Sentencia suspendida. El acusado queda bajo la custodia de su esposa. Gracias. Puede esperarla en la entrada de la cárcel, señora. José Rodríguez. Borracho. Detenido en Maine. Reincidente. ¿Cómo se declara? Creo que soy culpable, señoría. 60 días. Vaya. Estoy cansado. Quieto, señor Maine. No, por favor. ¿Alguna declaración? No, por favor. No. Norman Maine, después de haber sido declarado convicto... ...ha sido confiado a la custodia de Vicky Lester. Aún está dormido. Ha dormido casi todo el día. Eso es lo mejor para él. Es terrible que esto le suceda a la persona que amas. Y saber que... ...no tiene solución. Todo lo que puedo hacer ahora... ...es quedarme con él e intentar ayudarle. Claro que sí. Entre los dos nos ocuparemos de él. Tú también le quieres, ¿verdad, Oliver? Os quiero mucho a los dos. Entonces comprenderás lo que tengo que decirte. Después de lo que sucedió anoche, debes imaginártelo. No puedo trabajar más. Por el bien de Norman me voy. Pero no puedes hacerlo, Vicky. Estás en la cumbre del éxito. Y has trabajado mucho para conseguirlo. Eso ha sido lo malo. Lo he pensado mucho. Si no hubiera estado tanto tiempo lejos de él... ...lo de anoche quizá no hubiese sucedido. Puede que sea demasiado tarde. Pero no lo suficiente para irme con él y empezar de nuevo. Está renunciando a tu vida, Vicky. Así puedo intentar devolverle la suya a Norman. ¿Honradamente crees que estoy obrando mal? No, Vicky. Honradamente no lo creo. Entonces ya no habrá más, Vicky Lester. Vamos, acompáñame a la puerta. Adiós, Vicky Lester. Fuiste una gran chica. Señora de Norman mey. Adiós. 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 ¡Suscríbete! Cariño, soy Maine, que viene a disculparse otra vez. Yo lo siento, pero no es por ti. ¿Qué otras preocupaciones tienes? Ninguna. Son... son los nervios, ¿sabes? Oye, acabo de dejar los míos y ahora los coges tú, ¿eh? ¡Menuda familia! Sí, efectivamente. Te diré lo que haremos. Te prometo animarme si tú me acompañas. Está bien, creo que tendrás una buena compañera. ¿Sabes qué voy a hacer? Me convertiré en atleta. ¿Quieres decir con grandes músculos y todo eso? Más o menos, sí. ¿Y tú irás a un gimnasio? No, a un gimnasio no. Pienso entrenarme en la playa. ¿Ahora? Claro. ¿Quieres que vaya contigo? Si tú quieres. Norman, no creo que vaya. Podría estropearme este precioso peinado. Sí, es verdad. Oye, cariño, ¿puedes prepararme un ponche cali... Bueno, una sopa caliente para cuando vuelva. ¿Sopa caliente? Y yo prepararé algunos sándwiches. Norman, ¿eso es necesario? No tardes mucho. ¡Eh! Le importa que la mire otra vez. Bueno, va a lo más. ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! 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 ¿Te importa si te miro? ¿Otra vez? Aquí están los cheques para pagar el servicio. A partir de mañana no hará falta que vengan más. La señorita Lester les da las gracias por todo. Sentimos tener que dejar a la señorita Lester. Se portó siempre muy bien. La señorita Lester también está muy apenada, pero en las circunstancias... ¡Ester! ¡Abuela! ¡Ester! ¡Ester! ¡Abuela! Me alegra tanto verte. ¿Por qué has venido? Yo sé cuándo me necesitan. ¡Ahora fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Sálgan de aquí! ¡Quiero hablar con mi nieta! Y vine lo más rápido que pude. Ayer te mandé un telegrama diciendo que volvía a casa. Siéntate. ¿Es verdad que vas a dejar el cine? No quiero volver a oír hablar de él. ¿De qué estás huyendo, pequeña? No estoy huyendo. Es mi corazón que ya no puede resistir nada más. Una vez te dije que para conseguir lo que tú querías tenías que dar tu corazón a cambio. Y tú dijiste que lo aceptabas. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Bueno, a mí me parece que has conseguido más de lo que esperabas. Más fama, más éxito, mucha felicidad. Y quizá también mucha tristeza. Pero tú hiciste un trato. Y ahora quieres romperlo. Yo no creo que puedas sentirte muy orgullosa, Esther. No lo estoy, abuela. Pero estoy decidida. Lo que más siento es haberte dado el dinero para venir aquí. No, abuela. Estaba orgullosa de ti. Estaba orgullosa de ser la abuela de Vicky Lester. Era un aliciente para vivir. Ahora ya no lo tengo. Lo sé. Yo quiero ser fuerte, pero no puedo seguir. No puedo. Pero debes. La tragedia pone el valor a prueba. Si consigues afrontarla con valor, te sentirás mejor de lo que estabas. De lo contrario, vivirás toda tu vida como una cobarde. No importa dónde vayas. Jamás podrás huir de ti misma. Conocí a Norman May. Me escribí una carta muy bonita cuando os casasteis. Me decía lo mucho que yo significaba para ti. Y también sé lo mucho que tú has significado para él. Oye, Esther, no puedo creer que él, dondequiera que esté, pueda ser muy feliz sabiendo que su muerte destruza el alma de aquella mujer que tanto quiso. No puedo creer que esté muy orgulloso sabiendo que todo el amor que te dio sirvió únicamente para hacer de ti una desertora. El coche está esperando, señorita Lester. Tenemos que irnos para coger el tren. Vuelve a poner el coche en el garaje. Oh, Esther. Abuela. Toda la industria cinematográfica ha venido al teatro chino para el estreno de esta noche. Y también a rendir tributo a una estrella en su esperado regreso a la pantalla. Todo el mundo ha venido a rendir tributo a la mujer que se ha ganado el corazón de Hollywood. Mejor dicho, el corazón del mundo. Vicky Lester. Damas y caballeros, ahora llega el coche de la señorita Lester. Sí, es ella. Espero que esto no lo asuste mucho afuera. Ya me asusto pocas veces, joven. Un momento, quietos, por favor. Mañana verá sus muecas. Quiero decir, mañana verá su cara en casi todos los periódicos del país. ¿Qué aspecto tengo? Preciosa. Mentiroso, pero simpático. Y aquí tenemos a la abuela de la señorita Lester. ¿Puede decir unas palabras para nuestros radio oyentes? Diga algo, Leti. De donde vengo, en mi casa, tenemos una cosa de estas y la llamamos la que habla sola. Unas palabras, por favor. Quizá algunos de los que me escuchan sueñan con venir algún día a Hollywood. Y es muy probable que algunos se desanime. Cuando esto suceda, piensen un poco en mí. Me ha costado setenta... sesenta años llegar aquí. Pero aquí estoy, y aquí pienso quedarle. Muchas gracias. Señorita Lester. La están escuchando en todo el mundo. ¿Quiere decir unas palabras para sus miles de admiradores? Hola a todos. Soy la señora de Norman Maine. La ovación es tremenda. La cámara avanza hacia un gran primer plano de Esther. Las lágrimas empiezan a deslizarse por sus mejillas. Mira a sus espaldas, hacia la multitud. Y la música va increciendo. Ya, no. La música va de estar en la música. La cámara avanza hacia uno.